There is the distinct figure of a little boy, peering out from the doorway. Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Pepe, y el día de hoy veremos el top 10 de las imágenes más aterradoras de internet. It was the last picture Mandel thought he'd ever take with his best friend. Para esta lista veremos las fotos más inquietantes y desconcertantes que se pueden encontrar en internet. ¿Tienes alguna imagen espeluznante? Haznoslo saber en los comentarios. El vigilante del gran cañón. R Diagonal Ask Reddit acogió el hilo ¿Cuál es la historia real más oscura y espeluznante que la mayoría de la gente desconoce? Y suscitó una inquietante respuesta del usuario Zombie Gaddafi. Cuenta la historia de su tío, que hizo un viaje al gran cañón con unos amigos. Hicieron una foto cerca de unos arbustos y cuando la revelaron se dieron cuenta de que había una segunda persona misteriosa en la foto. Asomado entre los arbustos, el hombre lleva un jersey negro con capucha y parece estar mirando a la cámara. Según Zombie Gaddafi, su tío no tiene ni idea de quién es el otro hombre. Quizás sí lo sepa y haya tomado la foto como una broma. O quizás se trate de un montaje convincente. En cualquier caso, es espeluznante. Turbina eólica en llamas. Trabajar en aerogeneradores no es ninguna broma. No solo se está en las alturas, sino que también es propenso a los incendios. Eso es lo que le ocurrió a esta turbina del parque eólico holandés de Piet de Witt. Los ingenieros estaban trabajando en la turbina cuando un cortocircuito provocó un incendio. El fuego se propagó rápidamente y bloqueó su única vía de escape, atrapando a dos de los ingenieros a gran altura. No solo tenían bloqueada la vía de escape, sino que los bomberos se vieron impotentes debido a la altura de la turbina. Se tomó una famosa foto de los maquinistas en lo alto de la turbina, con el humo negro saliendo del voraz incendio. Por desgracia, ambos perdieron la vida. Tyler Hadley, un joven posa junto a otro, con una mirada severa y una taza en la mano izquierda. Es como cualquier otra foto que encontrarías en Facebook o Instagram, solo que esta esconde una verdad maliciosa. Este hombre es Tyler Hadley, de 17 años, y acaba de matar a sus padres. Tyler Hadley y Michael Mandel tomaron esta foto la noche de la mañana. Fue la última foto que Mandel pensaba que le tomara con su mejor amigo. El 16 de julio de 2011, Hadley se deshizo de su madre y su padre con un martillo de garra y escondió sus cuerpos en la habitación. Luego limpió la sangre y organizó una fiesta en su casa. Docenas de personas asistieron, y algunos al parecer notaron un olor a podrido. Hadley se lo confesó a su amigo Michael, que encontró los cuerpos en la habitación principal. Michael denunció el crimen a una línea directa, pero no sin antes tomarse la mencionada selfie con Hadley. El visitante nocturno Volvemos a Reddit para esta famosa imagen de un visitante nocturno. El usuario FatAndDepressed lo publicó en el subreddit Rcreepy con el siguiente título. Recibí una notificación de mi aplicación de hogar inteligente a mitad de la noche diciendo Tu timbre detectó un visitante. Acompañaba al texto una escalofriante foto de un hombre mirando por la cámara del timbre. Parece llevar las manos en la espalda e inclinarse hacia adelante con una sonrisa juguetona en la cara. FatAndDepressed se asustó con razón, pero no pareció darle mucha importancia al incidente. Informaron que estaban bien, que el intruso nunca regresó, y que nunca esperaron que la foto explotara de la forma en que lo hizo. Blanche Monnier Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, Francia. Procedía de una familia burguesa y tuvo muchos pretendientes, pero se fijó en un abogado sin recursos, lo que provocó la ira de su aristocrática madre. Pero antes de que pudiera casarse con él, Monnier desapareció. Desapareció durante 25 años, hasta que la policía recibió una carta anónima en la que se le pedía que buscara en casa de Madame Monnier. Encontraron a Blanche Monnier en el desván, pesando solo 25 kilos y cubierta de bichos y heces. Se tomó una fotografía en la que se veía una escuálida Monnier, tumbada en la cama y tomada de la mano con otra persona. Su madre había encerrado a Monnier en el desván para impedir que se casara con el abogado. El atentado de Omag. La imagen en sí no da mucho miedo. Un hombre y su hijo están de pie en medio de la calle. El hijo sobre los hombros de su padre. Justo al lado hay un Vaxhall Cavalier Rojo. Sin que la familia lo supiera, ese coche rojo albergaba una bomba. La había colocado el Real Ejército Republicano Irlandés en el marco del conflicto de Irlanda del Norte. Explotó a las 3 y 10 de la tarde del 15 de agosto de 1998, matando a 29 personas e hiriendo a cientos. El Real Ira afirmó que la bomba estaba destinada al Palacio de Justicia de Omag y que los civiles muertos eran colaterales involuntarios. El padre y el hijo que aparecen en la imagen sobrevivieron, pero el fotógrafo murió en el atentado. El fantasma de Amityville. Es una de las fotos más famosas jamás tomadas de un supuesto fantasma. Representa la barandilla de una escalera y dos puertas abiertas. Por la puerta de la izquierda aparece un joven de inquietantes ojos blancos. Independientemente de su creencia personal en los fantasmas, no se puede negar que se trata de una foto espeluznante. Fue tomada en el interior de la famosa casa de Amityville, que supuestamente quedó embrujada después de que Ronald DeFeo matara a toda su familia en su interior. La historia es famosa en la obra de Jay Anson de Amityville Horror y sus posteriores adaptaciones cinematográficas. Esta foto en particular fue supuestamente tomada por Gene Campbell, que trabajaba junto a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Algunos creen que el niño es John DeFeo, que tuvo un trágico destino a manos de su hermano mayor. Teresa llega a casa. Una espeluznante imagen ha circulado por internet. En ella se ve a una niña de pie delante de una pizarra en la que hay dibujadas un montón de líneas. Mira fijamente a la cámara, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Es una foto muy surrealista que hiela la sangre. Mucha gente cree, erróneamente, que esta niña se crió en un campo de concentración. Pero no es cierto. Las investigaciones han demostrado que se trata de Teresa Adventowska, una niña que pasó la mayor parte de su vida en instituciones psiquiátricas. Fue enviada a esta escuela después de la Segunda Guerra Mundial, en la que pasó hambre, fue bombardeada y recibió el impacto de un trozo de metralla, todo lo cual repercutió en su estado mental. Momo Internet ha hecho muchos buenos creepypastas, pero ninguno da tanto miedo como Momo. La leyenda de Momo comenzó en 2018, afirmando que los niños estaban siendo influenciados por el misterioso usuario para promulgar casos de autolesión y violencia. Esto se convirtió en un fenómeno de internet y causó pánico moral. Sin embargo, no se informó de ningún caso de personas heridas o muertas, y Momo fue etiquetado rápidamente como un engaño. Aunque el pánico no duró mucho, Momo es ahora una pieza legendaria de la historia de internet. Es suficiente para provocar pesadillas, con sus ojos enormemente abiertos, su cara delgada, su pelo alborotado y su afilada sonrisa de Joker. No se trataba de un ente sobrenatural, sino de una escultura realizada por una empresa de efectos especiales llamada Link Factory. Momo comenzó la vida como un novedor, pero sin embargo, un pedazo de gracia de arte en una galería japonesa. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Regina Walters Los asesinos en serie han dejado tras de sí material increíblemente perturbador, incluida esta foto de Regina Walters. En ella aparece con un vestido negro y las manos extendidas con un gesto defensivo. Era una adolescente fugitiva que fue recogida por un camionero y asesino en serie llamado Robert Rhodes, que podría haber matado a más de 50 mujeres entre 1975 y 1990. Walters fue encarcelada en el interior del camión durante casi un mes, pues había sido transformado en una cámara maliciosa. Después la llevó a un granero alejado y la mató, pero no antes de que Rhodes tomara esta foto final. Si te sirve de consuelo, fue la muerte de Walters la que encerró a Rhodes de por vida, ya que fue declarado culpable de homicidio en primer grado. Cuando vi las fotos dije que esto es Regina Walters. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watch Moyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! 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 Gracias.